¡Bienvenidos al Podcast del Freeway Show! ¡Es una autopista de buen humor, eh! ¡Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información! ¡Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris! ¡Y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros! ¡Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show! ¡Alerta! ¡Ay, güey! ¡Lo que está pasando en la actualidad! ¡Alerta! ¡Ay, güey! ¡Exactamente, amigos! Es un hombre australiano de 54 años. Oye, de verdad que ese tipo sí está un poco medio lurios. A ver, ¿por qué cuenta Pancho T? Vivió una decepción amorosa con la expareja que tenía y él encuentra alivio. Se compró una muñeca. ¿Una muñeca? Sí. Una muñeca inflable que la convierte en su pareja. Bueno, a partir de este momento, pues el señor dice que ya puede creer en el amor. Bueno, esto fue en el 2021. El señor Roth tomó esta decisión de comprarse esta muñeca por internet que le costó 2,064 dólares. Y dice que lo mejor de todo, lo mejor de todo es que no le piden nada. ¿A poco? Ni nada del chivo. En todo salen de acuerdo. Ni la bolsa fuchi, ni nada. Nada. Se llama Karina, por si estaban preguntándose. ¿Cómo se llamará la muñeca inflable? Bueno, se convierte... Ah, le puso nombre y todo. Sí, se llama Karina, se llama Karina. Bueno, pues este señor decidió presentársela a su mamá. Ajá. Una señora de 85 años. Al principio la señora dijo, óyeme. Óyeme, morre, ¿estás loco? ¿Qué rollo? Y tenía la boca así como que te está diciendo, óy... Entonces, entonces, entonces la señora terminó, yo creo que mirando el mal estado psicológico de su hijo al presentarle una muñeca inflable. Yo creo que la señora en sus 85 años dijo, te ha perdido este hombre. No, pero es que mira, mejor, mejor así, como tú dices, no te la hacen de tos, no te están friegue y friegue, te dejan ver el fútbol americano. Pues mira, ¿a poco no te gustaría tener una así, Panchote? Sí, pero que me hable, que me diga algo, oye. La señora terminó, terminó por aceptar la muñeca como su nuera. No, ¿neta? Y lo que viene, amigos. Y fueron felices para siempre. No, no, espérate, espérate, ahí no continúa la historia, viene lo mejor. A ver, ¿y luego? Viene lo mejor. No, no puedo creer. Bueno, pues, tiempo después, este señor, con el nombre de Rat Morris. ¿Será mi primo, güey? Tu primo, pero las mismas tendencias tienen tú y este hombre. Bueno, pues, decidió comprarse una nueva muñeca. ¡Ah, se compró otra! Sí, y esa la llamó Lauren. ¡Mantaperro! Y la describió como la hermana de Karina. O sea, que ve incesto ahí. Oh, entonces, y, ah, con la hermana y con la mera mera. Con Karina y también con la hermana que se llama Lauren. Ahí está, el sueño perfecto de todos los hombres. Hacía el señor sus tríos, ¿verdad? Si lo podemos poner de esta manera. Yo me voy a comprar como 10 o como, no sé, unas 15 muñecas. No termina la historia ahí. No termina la historia ahí. Se pone mejor todavía. A ver, ¿y luego qué pasó con este güey? Resulta de que este señor, Rod Morris, bueno, pues, conoció una persona por internet, una mujer. O sea, que les puso el cuerno a las dos muñecas, a Lauren y también a Karina. Conoció a alguien más por internet, pero ya una persona. Real. Ya una persona real en Vietnam. Y no me digas que las invitó a tener todos un... No, 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 pero ya dice que surgió el amor con esta persona y ahora están sosteniendo, pues, esta relación a distancia. Incluso ya se comprometieron. No, no. Yo le doy un consejo a mi primo, ¿cómo se llama? Se llama Rod, ese señor. Rod Morris. Rod Morris. Quédate con las inflables, papá. Así, mira, vas a dejar de batallar, no te van a pedir nada. La está regando, mi Morris. Dios, Dios. Sí, güey, que se quede con... Es más que se compre otras 15 si quiere. Está loco. El Freeway Show con la mejor música mexicana. Y los mejores locutores. Bueno, ahí sí no, te lo sabemos. Hemos tenido expertos de nada. Munges tibetanos. Expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show, el biodesprogramador. Bueno, ¿cómo crear prosperidad? Tenemos con nosotros, como todas las semanas, a Fernando Sánchez, el biodesprogramador. Y bueno, mi querido Fernando, gracias por estar acá con nosotros una vez más. Y danos una recapitulación de lo que es la prosperidad y lo que platicamos la semana pasada y la continuación del día de hoy. Bueno, acuérdense que diferenciamos la abundancia y la prosperidad. La abundancia ya no la vamos a buscar porque vivimos en abundancia. Tenemos un universo que todo está en abundancia. Desde los problemas hasta las plantas, flores, etc. Vivimos en un mundo abundante. Hasta los güeyes como Panchote son abundantes. Y los que no saben manejar, ¿verdad? Lávate la boca si quieres hablar de mí, Morris. Los que no saben manejar también, ¿cómo abundan? Y luego tenemos la prosperidad, que es hacer mucho con poco. Cierto. Y ojo, aceptar. En la segunda etapa vimos cómo aceptar primero que si no te va bien es porque realmente no quieres que te vaya bien. Correcto. Muchas veces consciente, otras inconsciente. Cierto. Entonces, es bien importante comprender esto porque si no, siempre vamos a estar echando la culpa a terceras cosas y no vamos a encontrar qué es lo que está sucediendo, por lo cual no podemos generar prosperidad. Entonces, ya que analizas que tú te estás protegiendo de algo, hicimos una pregunta, no sé si acuerdan qué es. Que si llega a irte muy bien, ¿qué puede pasar? Que no quieres que pase. Que las muchachas se me avienten. Es lo que no quiero que pase, Fer. Agarra la borrachita. Que te secuestren. Nos pusiste varios ejemplos. Exactamente. Que te roben. Sí. Que te pidan el dinero. Que te lo quiten, etc. Cuando una persona, en la actualidad, se le dificulta tener dinero, hay que buscar dramas. En el árbol familiar, porque la información viaja a través de los genes, hay que buscar dramas de personas que tuvieron problemas por tener mucho dinero. ¡Híjole! Oye, Fer, y por ejemplo, si quebró tu familia, si quebró en algún momento, tenía mucho dinero y quebraron sus negocios, ¿esto también tiene que ver? Sí, sí, si se vivió con dramas, sí. Ok. Si ya no se volvieron a levantar, si se dividió la familia por dinero, todos esos dramas pueden ocasionar que tú hoy y tu inconsciente biológico te esté protegiendo a no tener dinero. Mira, te voy a dar una frase. A ver. Dice, el inconsciente biológico nos gobierna. Y hasta que no te des cuenta de eso, seguiremos creyendo que la suerte existe. ¡Y buenísima, Fer! Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Tomar conciencia? Yo lo que, lo que yo hice, al menos en mi historia personal, mi familia se dividió por herencias del abuelo, se dividieron los hermanos, se dejaron de hablar. Y yo lo que hice es, evidentemente, hacerme una promesa interna de que yo, en cuanto me fuera a ir bien, iba a ayudar a la familia. ¡Órale! Iba a tratar de unirla, que el dinero sirviera para lo contrario. Y me propuse conseguir el dinero, o sea, trabajar para lograr tener dinero, para poder ayudar a unir a la familia con el dinero. ¿Y cómo te propones hacer dinero para poder después ayudar a la familia? No, 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 pues hice una promesa interna a mí mismo. Ok, ok, yo pensé que me puse a chambear, obviamente, obviamente me puse a chambear, y ahora tengo una fundación, regalamos despensas, cobijas, damos becas en mi escuela de biodesprogramación del instituto, y de alguna manera estoy dándole la vuelta mentalmente, porque todo es mental, Pancho y Morris, todo es mental. Fer, Fer, disculpa, no hay preguntas estúpidas, hay estúpidos que preguntan. Oye, Fer, ¿podemos regresar contigo y nos platicas sobre las hernias discales? Sí, claro, las hernias de disco, ok, dale. Espérate, regresamos contigo, danos tres minutos más de tu tiempo. Bueno, vamos a las hernias discales, hay muchas personas que sufren de hernias discales, hay una emoción detrás de todo esto, para eso tenemos a Fernando Sánchez, el biodesprogramador, y nos platica por qué es que sufrimos o por qué se nos hacen esas hernias discales, Fer. Mira, las hernias siempre son como colchoncitos que de alguna manera ayudan a soportar peso entre una vértebra y otra. Las personas que tienen hernias son personas que cargan con muchas situaciones, cosas de dinero, mantienen a varios de la familia, tienen muchos hijos, o a lo mejor sus papás tuvieron muchos hijos y ellos desde chiquitos se hicieron cargo de los hermanos. Ay, mi jefa, ¿sabes qué? Ahorita lo que estás diciendo es exactamente lo que le pasó a mi mamá, ella tuvo que hacerse cargo de sus hermanos y mi casa, imagínate, yo soy el décimo de once. Ah, y tiene hernias tu mamio, ¿no? Sí, claro, ya lo operaron de todo ese rollo. Ah, claro. Así es, porque la columna sirve para cargar, entonces si tú emocionalmente sientes que una situación es muy pesada, la columna va a somatizar ese gran peso que tú estás sintiendo. Y la solución del cerebro es poner esta hernia para soportar ese gran peso, aunque esa hernia va a ocasionar problemas. Oye, y estas hernias discales no te tocan una de banda macho, una de grupo firme, algo así, algo chido, uno de los Beatles, por lo menos. Señores, yo en este momento solamente me quiere decir que ofrezco una disculpa pública, Fer. Ahorita vengo, oye, ahorita vengo, voy a suicidarme, ¿no? Con estas fuguitas de este cuate, está cañón. Oye, Fer, ¿y cuáles son las hernias más comunes que tú has visto que afectan a la mayoría de las personas? La columna se divide en estas, son las cervicales del cuello, las de la columna en la parte más gruesa, que son las torácicas, y luego vienen las lumbares, y luego vienen abajo las sacras. Ok. Oye, Fer. Y bueno, hay que ver dónde se está dañada, porque cada una tiene, por ejemplo, las cervicales tienen que ver con la comunicación. Las torácicas, con que no se hicieron cargo de ti. Las lumbares, con una lucha constante con tu pareja. Y las sacras, pues, tienen que ver con temas íntimos. ¡Órale! Conflictos íntimos, a lo mejor, de abuso. Nos puedes tocar una, explicar una, y después tocamos las otras dos. Claro, te puedo decir, las cervicales son personas que se callan todas y se sienten sometidas, y que no saben decir que no. Si te fijas, las cervicales nos ayudan a decir que no, y están a la altura de la garganta. Cuando tú no te atreves a poner un alto, a decir que no, y te sientes obligado a hacer las cosas, va a haber dolor de cuello. ¡Uy! Y las cervicales son esas que están atrás del cuello, ¿verdad? Es correcto. Y es cuando no sabemos decir que no. Que no. Exactamente. Oye, Fer, ¿qué te parece si la próxima semana nos tocas el resto de estas... ¡Órale! Perfectísimo. De los problemas de la columna. Me encanta la idea, cuente conmigo. Fer, para la gente que quiera saber un poco más sobre lo que haces tú, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En YouTube, les recomiendo, hay más de 1300 videos en YouTube. Soy la persona que habla de esto que más videos tiene, y me encuentras como Fernando Sánchez, video desprogramación. No, Fer, a mí me duele toda la espalda, imagínate. Pero pesa como 500 libros este güey. Oye, pues exactamente, ¿no? Para cargarse a sí mismo está cañón. No, hombre, hasta Pancho lo tengo que andar cargando aquí, imagínate. Antes no traía hernias. Gracias, Fer. Órale, cuídese. Como siempre, gracias, Fer, un abrazo. Gracias, amigo, un abrazo. A ver, bye. Y en la radio un cochinero. Uy, ¿ya nos hicieron nuestra canción? ¿Qué chilo? El Freeway Show. No, no, no. No solo decimos tonterías al aire, también las decimos en las redes sociales. Encuéntranos en todos lados bajo arroba Freeway Show. Menos en OnlyFans. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes. Con Katia Mercader en el Freeway Show. Tenemos a la mujer más bella, hermosa, Katia Mercader en Deportes. Y Katia, iniciamos contigo y te hago la pregunta. Esa forzosa. Candidatos a la selección de México. Ya se manejan varios nombres. El piojo, el piojo, el piojo. Ay, sí, oigan, chicos, de verdad, con el gusto de saludarlos, sí, ya saben que estos son dimes y diretes y demás, pero ¿qué creen que hay nuevos nombres sobre la mesa? Se ha hablado de Marcelo Bielsa, se ha hablado de Ricardo Gareca, Mauricio Pochettino, ¿cómo la ven? Esos tres son los más fuertes. Tres técnicos argentinos. O sea, lo mismo. La burra al trigo otra vez. ¿Será que los boletos de avión de la Federación Mexicana de Fútbol solamente son hacia Argentina? ¿Qué pasa? O sea, estamos durmiendo con el enemigo. Sí, de verdad, miren, yo no sé si no entendemos o qué es lo que está pasando al interior de la federación, ¿no? O sea, John de Luis en algún momento dijo, ¿saben qué? El próximo técnico de México va a ser 100% mexicano. Y ¿saben qué pasa? Que sí se necesita alguien que conozca a fondo el fútbol mexicano, cómo se mueve, cómo se maneja, qué se necesita. Y bueno, yo creo que son técnicos las propuestas de hoy por hoy, técnicos argentinos muy buenos, pero que no quedan para la selección mexicana. A ver, Katia Panchote, a ver, por favor, ¿quién les gusta a ustedes para que sea un buen técnico de la selección? Mira, Bielsa tienen años rogándole para que regrese a México, tienen años rogándole y el señor no quiere regresar. Ahora, ¿cómo se llamaba? ¿Garecano, el que dirigía a Perú? Perú. Él me parece muy bueno, pero igual es otra vez lo mismo. Sí, la misma. Otra vez lo mismo, entonces tiene que ser mexicano. Yo me quedaría con el piojo o tendría que haber por ahí otra persona, estábamos hablando fuera del aire, que también podría ser el Tuca Ferretti. El Tuca, sí, cómo no. Él sí me gusta, te gritaría a todos. Yo creo que sí. ¿Y tú, Katia? No, fíjense que a mí de gustarme, el Tuca para mí sería el candidato ideal. El problema es que el Tuca ya desde hace mucho dijo que no. Por ahí dirigió un par de amistosos, si se acuerdan, entró al relevo, le fue muy bien. Yo creo que el Tuca tiene lo que necesita la selección mexicana, que es mano dura. Claro. Y mucho talento, por supuesto. Pero les va a decir que no, o sea, de entrada. Entonces, por eso su nombre ni siquiera se maneja. Oye, Katia, ¿y qué tal? A la NFL ya se puso buenísimo. Desafortunadamente ningún equipo de Los Ángeles pudo llegar, hombre. Estoy hoy, estoy pero emocionadísimo que vamos a hablar de la NFL. Uno, de verdad, Katia, desde la mañana, hoy temprano dije yo, ¿será que vamos a hablar de la NFL? Enséñale, es inútil, por favor, de buen fútbol. Yo creo que sí. Oye, es que está on fire. Yo creo que está que arde la NFL, Panchote, y te voy a decir. Sí, miren, por ejemplo, lo de Chargers fue, la verdad, es que una vergüenza. Un punto. Total. No, 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 o sea, yo creo que todo el mundo esperaba mucho más y se quedó ahí fuera, pero pues bueno, prácticamente después del partido de ayer, en donde, por cierto, Tampa Bay junto a Tom Brady perdió, y de muy fea manera ante Cowboys. Feo. Feo, realmente feo, pues ya están listos los enfrentamientos de la ronda divisional, y la verdad es que hay partidos muy, muy interesantes, ¿eh? ¿Cuál es el mejor? Yo creo que los 49ers contra los Cowboys es el que estamos esperando el próximo domingo. Estoy de acuerdo contigo. Ay, cállate tú, güey. Sí, de veras, es el platillo estelar, ¿eh? Yo creo que Niners contra Cowboys va a ser el domingo a las 5.30 de la tarde, esto es tiempo del centro, y bueno, pues previamente se va a jugar los Bills contra Cincinnati, y el sábado se va a jugar Philadelphia contra New York Giants, y también Kansas City contra Jacksonville, así que así están las cosas en esta ronda divisional del NFL. Voy por los 49ers. Oye, Panchote, a ver, ¿cuánto vale un gol de campo? ¿Cuánto vale un gol de campo? Pues, este, vale, depende, ¿no? Depende de dónde lo metan. Si es de las primeras 10 yardas, es un gol. Es un punto. Oye, Katia, a tu red social. También, güey, la neta. No me interesa eso. Ya saben, chicos, en Katia Mercader los espero con mucho gusto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Katia? ¿Sabes qué? Vamos a invitar a Panchote a ver un partido de fútbol americano para que aprenda, y tú y yo la enseñamos. Velá, te vámonos a Santa Clara. Uy, estoy bien emocionado. En el Freeway Show andamos rolando. Tiene doble significado. Aquí te va una rola. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! Así le van a hacer nuestros bolsillos. ¡Ay, güey, señores! Uno de nuestros biles va a aumentar este 2023. ¿Más biles? Uno de nuestros biles va a aumentar este 2023. Se hablaba que el gas natural va a aumentar de precio. La electricidad, ¡ay, Dios mío! O sea, está por los cielos también. La electricidad, ¡ahora súmele uno más! Pero los huevos no son un bill, o sea, es algo que necesitamos todos los días. Pues sí, pero diario comes huevos, güey. O sea, diario los... Sí, con chorizo. Es parte de la canasta tradicional. Con salchicha. Con comida mexicana. A ti encanta con salchicha, ¿verdad? No, fíjate que no, a mí no me gustan así con salchicha, a mí me gustan así a la mexicana, con tomate y con cebolla. Oye, ¿y qué va a subir entonces? Porque ya me espantaste, güey. Sí, amigos, amigos y amigas. Agárrense, porque los seguros de automóvil van a aumentar en 45 estados aquí en los Estados Unidos hasta 2023, hasta en un 8.4%. ¡Ay, no! ¿Hasta dónde vamos a llegar, Pancho Té? Pues la verdad que no tengo idea. Es el aumento más alto en los últimos seis años. En 45 estados van a mirar este aumento. Más o menos el costo promedio de seguro de automóvil alcanzaría unos $1,780 dólares por año. O sea, si ya de plano subieron los carros, por ejemplo, ya un pago al mes más o menos de un carro, $1,000 dólares se anda saliendo. $1,780 dólares por año es lo que pagamos ahorita, perdón. Aumentaría un 8.5%. Ahora, señores, esto se pone peor todavía. Y las personas que tienen infracciones les podría aumentar, dependiendo del estado, hasta un 52% el seguro de auto. Oye, el otro día estábamos hablando con alguien que tenía un Tesla, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, claro. Los Teslas, también los seguros, está bien raro. Caros. No, son caros. O sea, depende cómo manejes, es lo barato que te sale. O sea, si manejas como señora, así como Pancho que va bien lento en el carril rápido. Pero ¿sabes por qué? Te cuesta más barato. ¿Sabes por qué? Porque ahora muchos seguros de auto te hacen bajar o te piden bajar una aplicación para monitorear la velocidad y cómo manejas. Ajá. Si tú cumples con el puntaje que te da estos seguros, porque está recabado la información cuando vas avanzando, cuando estás manejando. Si cumples con eso, te dan un descuento extra de un 10, 15%, creo, dependiendo también del seguro que tengas. Entonces, ahora, pues muchas hacen exactamente esto. ¿Sabes qué? Yo el único seguro, ¿sabes cuál es el único seguro que yo tengo, Pancho T? A ver, mi querido Morris, ¿cuál es el único seguro que tú tienes? Del calzón este que se me rompió, le puse un segurito y este es el único, mira, por eso yo no me preocupo, güey. Este es el nuevo Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... Así es, amigos, nota Oh My God del día. Bueno, esta mujer terminó a su novio porque no le gustó la comida que le dieron sus suegros. ¿Cómo estuvo? Sí, pues esta muchacha empezó a tener una relación con un muchacho, se estaban saliendo, ya tenían días por ahí acortejándose los dos. Él le dice, mira, te voy a llevar a la casa para que conozcas a mis papás y una comida, una comida de la familia. Y dice la muchacha, pues sí, claro, pues. Está bien. Se arma. Vamos. Me gusta el muchacho, está guapetón. Es momento de conocer a los suegros. Y le miro futuro, pues vamos, conocer a mis suegros. Bueno, pues este morro se lo lleva y se la lleva la muchacha y días antes de que llegara, pues el día de la comida, pues la muchacha se empezó a imaginar, pues cómo sería el encuentro, ¿no? Con sus suegros, verlos por primera vez y se imaginó una cena así muy bonita con velas, una comida formal. Bien pipiris, nice. Un buen steak ahí con una becoteiro ahí, no sé, ¿verdad? Ese sí. Pues algo formal. Un vino caro. Sí, ella estaba esperando algo formal. Pues en él, nada de eso había. ¿Qué pasó? ¿Qué le dieron? ¿Tamales o qué? Le ofrecieron esto. Bueno, vamos a tener en consideración que esto pasó en la China. Bueno, pues le ofrecieron un plato de fideos con huevo frito. Ah, está bien. ¿Qué no me parece mal? Pues cada quien come lo que quiere, ¿no? Es que las mujeres ilusionan con que, ay, me va a atender como reina. Bueno, pues la incomodo muchísimo a tal grado de que ella esperaba que sus suegros le ofrecieron un plato un poco más elaborado, sofisticado. Luego le ofrecieron, pues, un guiso de calabaza que ahí me pregunto yo, ¿cómo es un guiso de calabaza? Está rico, ¿no? ¿Has probado las calabacitas así con quesito arriba? Ay, ya se me antojó, loco. Y le ofrecieron otros platillos de allá de China, fríos, que pues no cumplían con las expectativas de esta muchachita. Y luego, pues, después de la visita, después de la cena, la muchacha decidió terminar con el futuro proyecto con este muchacho. ¡Qué ridícula! Porque dice, ella dice que su familia es demasiado simple. No, qué ridícula, la neta. O sea... Demasiado simple. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se la quitó de encima esta vieja loca! Tú, allá en Aguascalientes, si hubiera llevado una morra, que a lo mejor la llevaste, a conocer la familia, ¿qué plato le hubieras ofrecido a tu mamá? Unas buenas albóndigas, un buen pozolazo, loco. No, mi mamá se discute para la comida. Ahí en la casa sí, también un buen pozole de puerco, de pollo, como quiera la morra. O, ¿sabes qué? Le hubiera ofrecido también, en la casa somos muchos de frijoles. Unos frijoles de la olla recién hechacitos, acompañados con opales también. ¿Y son del último saco los frijoles o no? Una buena salsa, ¡qué puerco eres! ¡Oh! Yo pregunto nada más. Ahora, pregunto, amigos, amigas, si nos pueden marcar aquí en cabina al 1-844-370-4839. Repito el número. Por si hay alguien, no sabemos, ¿qué tal no entra llamadas telefónicas? No sabemos. ¿Alguna vez te dejaron por algo bien ridículo? ¿Por algo simple? Por algo que tú digas, ¿sabes qué? Esta no era razón suficiente para que me dejara esta persona. ¿Sabes qué? ¿Y ahora que somos pareja tú y yo, Panchote? Somos pareja de locutores, ¿no? Locutores. Pero somos pareja, a diario nos queremos más que nuestras viejas aquí. Todo el día estamos aquí conviviendo. Te voy a llevar con mi mamá Aguascalientes. Espérate. ¿Y sabes qué te voy a hacer? Dejalo el número telefónico. Déjalo el número telefónico. Teléfono. Por si hay alguien, consideras que te dejaron o dejaste por una razón muy ridícula, como la muchacha esa que te estamos platicando, teléfono es el 1-844-370-4839. A ver si hay llamadas. Perdón. ¿Qué me invitarías entonces ahí en tu casa? Fíjate, ahí en mi casa en Aguascalientes, te voy a invitar y le voy a decir a mamá que te haga unos tacos de chorizo y de maciz, así como te gustan, ¿no? Y que te sientes a comértelo sabroso, güey. ¡Qué amable! ¡Qué amable eres, Morrissey! ¡El Free Week Show! Este 2023 Andamos más PESADOS Literal Engordamos en el Free Week Show Esta es la nota ¡Oh, my God! Del Free Week Show Bueno, se acaba de sintonizar, te estamos platicando el día de hoy que una mujer terminó con su novio porque cuando él la llevó a presentar con sus papás le ofrecieron para cenar pues le ofrecieron unos fideos con huevo frito y ella se molestó muchísimo y dijo esa familia se pasa de simple no me veo con él Oye, fíjate ¿Y lo terminó? Una vez corté una novia por algo así que la neta, ahora que lo reflexiono sí me pasé de lanza, güey ¿Por qué la terminaste? Nada más porque se recortó el pelo como hombre, güey Yo regresé de las vacaciones ¡Ay, no! Y la vi ¡Ay, no! ¡Por favor, Morris! Y se recortó el pelo y parecía vato y yo, no sabes que no No, pero esa no era la razón No, no, no Era otra la razón Eso lo tomaste como excusa para terminarla Pues sí, pero... Es que es ridículo ¿Cómo voy a terminar una persona más porque se cortó el cabello? Es que con su pelo largo se veía hermosa Es ridículo Cae dentro de lo mismo, Morris Mira, tenemos a David con nosotros Oye, David ¿A ti te terminaron por una razón ridícula o alguien que conoces? Sí, conozco a alguien Alguien, te cuento Es mi compadre El vato, pues, tenía su novia y todo iba bien Hasta que llegó el momento que la muchacha lo invitó a su casa Sí A su papá, pues Y él, pues, tal vez no esperaba que lo recibiera como rey Pero sí, tampoco tan gacho Pues sí, llegó y mira que Pues a la hora de comer Pues le sirven un sándwich de huevo, men Y agua ¿Cómo una vez? ¿Un sándwich? ¿Cómo? ¿Un sándwich de huevo? ¿Le dieron? ¿Vera quién tiene? Si eso había que comer Pues, o sea, ¿cuál es el problema? Oye, pero también una cena O sea, era una comida Oye, el problema no es la comida El problema a veces es la forma de que te lo dan Como que puedes ver que es algo personal No es que no lleguen a mal O sea, ya se lo aventaron como a perro Órale O sea, no lo querían No lo querían Lo dijeron, aviéntate los virulais Imagínate nomás No, oye, gracias, David Oye, antes no le aventaron croquetas, güey Mira, tenemos a Richard con nosotros Richard, tú terminaste o terminaron de una manera ridícula Sí, me quería terminar mi novia Porque ya tenemos, pues, varios meses Sí Y me dijo, no, me dice Pues yo quiero terminar contigo Porque no es lo que me platican mis amigas Tú de vez en cuando me abrazas, me besas Y si no, eso me está aburriendo Le dije, mañana va a ser otra cosa, pues Te lo prometo O sea, te quería Te quería terminar porque solamente la abrazabas La respetabas La abrazaba y en vez de vez en cuando le daba un besito Porque yo la respetaba Estaba muy bonita ella Pues dije, es que yo te respeto y te quiero respetar todo el tiempo Sí, sí, sí Y me dijo, no, eso me está aburriendo Porque mañana va a ser Mañana va a ser diferente Y llegué, pues, con todo Y de todo el momento me terminó Pero ahora me terminó por otra cosa diferente Y me dice, oye, pareces pulpo ¿Cuántas manos tienes? Oye, pues, es algo diferente Sí, claro Y me terminó por pulpo No, hombre, ¿qué las entiende, güey? Qué bárbaro Alguna vez, yo una vez, ¿sabes qué me terminaron? Es la neta, amigos Una vez a mí en mis 21, 22 Me terminó una mujer, ¿saben por qué? ¿Por qué, güey? Que porque era demasiado bueno No, porque eres bien aburrido, güey Porque era bien bruto y otro Por eso no es terminar, ¿eh? Oye, sí, el Freeway Show ¿Le pueden poner una canción a mi perro? Ah, sí ¿Qué pedo con este, güey, eh? Aún sigo en la línea Ah, ok Ya te la pongo, ¿eh? Ser gordito es ser parte del formato Queremos que se te quite un poco los lonches Por eso el Freeway Show te trae Lonja Power Eres una persona que sufre de grasa visceral Bueno, pues, sufrías porque ya tenemos con nosotros a Stephanie Cantú Ella es nuestra nutrióloga de cabecera del Freeway Show Y nos va a decir primero qué es la grasa visceral Y después cómo combatir esta grasa Stephanie, ¿cómo te va? Ay, no Hola, chicos, mucho gusto saludarlos Fíjate que la grasa visceral es esa grasa que es mala Que es tóxica Es la que está pegada en los intestinos En los riñones, en el corazón En los pulmones Y es la que nos va a llevar a un hígado graso Presión alta, colesterol, diabetes Ya sabes todas las enfermedades que se relacionan con el sobrino Oye, en otras palabras, es la barriguita esa que tenemos, Chelera La lonja del juicio Fíjate que sí, pero hay un truco La grasa visceral está adentro de la musculatura O sea, adentro de los cuadritos es donde encuentras la grasa visceral La panza de afuera, esa ya no es la grasa visceral A eso se le llama grasa subcutánea Ah, cariño Ah, órale Oye, y esa, por ejemplo, con un buen TommyTag O con un buen, por ejemplo, de estas operaciones Que te quitan toda la grasa, ¿se puede o no? Porque siempre buscas la salida fácil, Morris No puedes hacer un esfuerzo ¿Puedo decir algo el día de hoy? Bueno, yo digo ¿Puedo decir algo, Estefany o no lo puedo decir? El día de hoy entra, este, Morris aquí a la cabina Y me dice, ¿sabes qué, Pancho Mercado? Lo primero que me dijo al entrar Ya me siento más delgado Y le dije ¿Eh? Pero más delgado ¿Pero por qué, Morris? Porque ya tuve mi cita con Estefany Ya fui, ya fui con Estefany Y le digo, güey, tienes que empezar Lo que es el procedimiento O sea, lo que es la dieta Y después vas a empezar a perder peso Pero dice, ves que ya me siento más delgado Sí, mira Ya, más aspecto ¿Y tú sí le crees? No, 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 Estefany A ver, ¿qué desayuné hoy? ¿Tú viste qué desayuné? A ver Medio pollo y un caldo ahí Acompañado por una sodita Medio pollo y un caldo No es cierto ¿Quieres que le mienta aquí a Estefany? ¿Quieres que le mienta a Estefany? Pues caldito con verdurita Nada más Es lo único que me ha entrado a mi pancita Oye, vamos a la grasa visceral Entonces, ¿qué es y cómo podemos Este, pues, contrarrestar esta grasa? Fíjate que preguntaba Que si una liposucción puede ayudar Desafortunadamente no existe cirugía Que ayude a la grasa visceral Porque, como te comento Es la que está dentro de la musculatura Y las cirugías van por fuera De la pared muscular Entonces, la única solución es Te voy a dar tres tips Tomando las 80 onzas de agua diarias Que siempre recomiendo Dos litros y medio Bajándole a las grasas Y a los carbohidratos Y caminando al menos 30 minutos al día Eso va a empezar a bajar Tus porcentajes de grasa intramuscular No, pues a mí denme una pastilla Una inyección Algo más fácil Una pastilla A ver si Vas a ver una pastilla Una inyección Una pomada también, güey Sí, es la grasa más dañina Incluso ahora que estuve sentada con Morris Pudimos ver que la tiene bastante alta Y la gente no se da cuenta Morris lo ves y no lo ves tan gordito Lo ves como un buen tipo Tiene buena figura Gordi y bueno Gordi y bueno Sí Lo malo que está Estos niveles de grasa visceral Nos dicen En cualquier momento Va por niveles de 1 a 20 Si tú la tienes arriba de 10 Significa que en cualquier momento Puede ser en 5 años Puede ser en un día O en un mes Vas a desarrollar Diabetes Colesterol Presión alta Y alguna de esas enfermedades Entonces es una bomba de tiempo Que necesitamos Regresar Y sanar Mira, está con nosotros Stephanie Cantú Nuestra nutrióloga Oye, ¿y por qué Se nos hace tan difícil entonces? Sabes que es muy difícil Mantener la mentalidad De sacrificio Uno se quiere dar por vencido Cuando no siente motivación O cuando le está pesando Pero yo le quiero decir A toda la gente Que nos escucha El único verdadero cambio Sucede Cuando estamos Fuera de nuestra zona De confort Cuando sentimos Ese sacrificio Si logras vencerlo Vas a lograr vencer Esa grasa visceral Bueno Oye, cuando se me salga Esa grasa visceral La voy a vender Por litros ¿Eh? ¿Qué te parece? Que fuera cirugía Oye, Stephanie ¿Cómo te podemos seguir En redes sociales Para la gente que quiera Escuchar consejos de nutrición? Gracias En Instagram Como Stefi Cantú Y en Facebook Como Stephanie Cantú Con mucho gusto Les ayudo a reducir Esa grasa visceral Eso Un aplauso para ti Mira Gracias Y en el radio Un cochinero Uy, ya nos hicieron Nuestra canción ¿Qué chilo? El Freeway Show Alerta Ay, güey Lo que está pasando En la actualidad Alerta Ay, güey Bueno, pues este hombre Lo sacaron Bueno Intentaron sacarlo A un hombre Los guardias de seguridad En un centro comercial En Minnesota Le ordenaron A este muchacho Quitarse la camiseta Que decía ¿Sabes qué decía La camiseta? ¿Qué decía, Panchote? Decía Jesús salva Nada más así Nada más Porque decía Jesús salva Estaban diciendo Los guardias de seguridad Que mucha gente Estaba ofendida Por eso Ay, no De veras ¿Quieres escucharlo? Qué triste ¿Cómo le dijeron Los guardias? Ahí tienes el audio Aquí está el audio Donde los guardias de seguridad Están diciendo Que se quite la camiseta Mira Si quieres comprar aquí Tienes que quitarte Esa camisa Qué gacho Oye Y nada más por eso O sea ¿Qué tiene de malo? Quien se siente ofendido Por algo así Jesús salva Pues es que hay mucha gente Que la religión Le toca Y no les gusta Pero debemos ser tolerantes Tan religioso eres ¿Y dónde está el amor Por los demás? El prójimo ¿Y dónde está el perdonar? O sea ¿Qué? ¿Y eso dónde queda? Fíjate Una vez me corrieron Del centro comercial Por mis chiquillos Por tus hijos Sí Andaban corriendo Por todo el centro comercial Y era un centro comercial De esos pipires Donde está la fuchi La huiguitón Y esas cosas Y se enojaron Y el guardia Por favor controle a sus niños Le digo Son niños Son niños Si quieren correr Y Sálgase si quiere correr Allá afuera del parque Y así Gacho Mira yo todavía estoy Esperando una disculpa Pública Anda pues Fui Fui a Downtown Chicago Ajá Al Mirador Un restaurante Creo que le llaman El Mirador Creo que le llaman Porque yo nunca volví ahí ¿Verdad? Nunca Me invitó Uno de nuestros jefes Nos invitó ahí A comer A cenar Ajá Entonces ya llegamos Al lugar Vestidos normales O sea yo vestido Con unos jeans Casual Sí o sea yo como he visto Yo nunca me he visto formal Casi casi nunca No te vistes Te vistes como mi papá Y cuando me he visto así formal Cuando me he visto formal Me dice ¿Dónde está la quinceañera? O vas a un bautizo Entonces Yo fui normal Unos jeans Y una chamarra normal Porque era para este tiempo Había un frillazo Ajá Pero de pocas De esas que calen hasta los huesos Pues llegamos al lugar Y nos dice Íbamos ya Así en mente Que íbamos a pedir una mesa Para los tres Íbamos el supervisor Y el jefe Y el jefe del supervisor Y yo que era el único trabajador Ahí ¿Verdad? Ajá Entonces Llega el tipo Y nos mira de arriba abajo De arriba abajo Y nos dice No están vestidos adecuadamente Para poder ingresar a este lugar Anda ¿Tenían código de vestimenta? Por lo pronto No van a poder entrar Pero eso es normal Algunos lugares Tenían los códigos Tienen ahí Que tienes que ir vestido formal Y tú de seguro Has de haber ido Con unas garras Güey Sí Yo siempre ando Con pantalones rotos ¿Verdad? Es parte de mi persona Pero mi supervisor Que no se queda callado Le dijo Y esa persona Que está ahí enfrente de mí No está vestido así formal Y le dijo Él sí está vestido formal O sea Traía unos jeans Igual que yo Uy yo sé Por qué fue güey Entonces Entonces No nos dejaron ¿Sabes qué? No van a entrar ¿No te dejaron entrar? No nos dejaron entrar ¿A poco? Nos corrieron de lugar Estoy esperando Yo todavía La disculpa pública De este establecimiento No, no se van a disculpar Yo creo que ahí No entraron los feos Y te vieron a ti Y dijeron No, feos aquí no Por favor váyase Aquí puro guapo Si tú hubieras entrado Sí, yo sí Gratis En el Freeway Show Andamos rolando Tiene doble significado Aquí te va una rola Después de unas vacaciones muy pesadas Por fin regresamos al trabajo A web El Freeway Show Cuéntanos en el Freeway Show Algo que Por bruto me pasó Bueno, en esta ocasión No sé si por bruto Pero, Dios mío Señores, un hombre lanzó Desde el séptimo piso Al novio de su hija Tras descubrir Bueno, pues que habían hecho sus cosas Este hombre Así como acabas de escuchar Lanzó desde el séptimo piso Al novio de su hija Menor de edad Tras descubrir De que, bueno Pues habían estado juntos El muchacho también menor de edad Dieciséis años Pero antes de todo este terrible Suceso Bueno, pues él Él le había buscado Al papá de este jovencito Para advertirle Que si él no terminaba El noviazgo con su hija Que a propósito Se llamaba Tamara Se llama Tamara Tenía nombre de teibolera Por favor Bueno, dijo que las cosas Iban a terminar muy mal Es lo que le dijo Este señor Al papá de este jovencito Bueno, pues el señor Se llama Norberto Fabián Núñez Según la investigación El padre Pues habría tomado Al muchachito este Por el cuello Que se llamaba Iván Se llamaba Se llamaba Sí, exactamente ¿A poco se llamaba? Del séptimo piso Lo lanzó Lo tomó por el cuello A Iván Y le dijo Desde el balcón Si no te tiras Si no te tiras Tú mismo Te voy a tirar yo Qué gacho Si no te tiras Tú mismo Desde el balcón Te voy a tirar yo Oye, qué tragedia Hombre Pero ¿A poco no te ha pasado eso? De que de repente Estás en la movida Y pues llega el papá Y órale Y te sacan ¿Alguna vez te pasó esto? Si nos puedes marcar aquí en cabina ¿Qué pasó? O sea, ¿Cuál fue la consecuencia? El teléfono es el 1-8-4-4-3-70-48-39 Te agarraron los suegros Te agarraron como puerco Teléfono 1-8-4-4-3-70-48-39 Yo creo que sí va a haber llamadas Telefónicas Porque Uy, a todos Nos ha pasado en alguna vez Es que cuando estás joven Pues ¿A quién no le Se le punzó la Pues la espinilla? Sí, cómo no Oye, una vez estaba con una noviecita así Y me habló Oye, mis papás se fueron de viaje Vente 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 a la casa Y llegué, loco Y pues ahí estábamos en plena acción Cuando se oye que abren la puerta, güey Uf Y córrele Escóndete Duré Duré Toda la noche Escondido abajo de la cama De una cama Porque pues llegaron los papás Sí, claro Y toda la noche quedaste ahí dormido Sí, ahí estaba abajo de la cama, güey Gacho Yo no voy a creer Gacho Hasta el otro día que se fueron a trabajar Y cuando tenía que nadir a hacer del baño ¿Qué hiciste? No, 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 no Pues me aguanté ahí Todo el rollo O sea O sea Todo en la noche Abajo de una cama De un cuarto Que tenía ahí de visitas A ver, Morris No me ha animado a salir, güey Morris A saquete para acá, ven A ver, ¿qué pasó, Pancho? Ven, un poco más Dime Un poquitito más ¿Me das, Sandro, un beso? No, no, no El cachete un poquito más Ah, en el cachete Ahí, ahí, ahí ¡Ay! Güey Bueno, teléfono en camina Me dolió Teléfono en camina 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39 ¿Alguna vez te descubrieron los suegros? ¿Qué pasó? El otro te voy a platicar cuando me quedé atrás de un tinaco toda la noche también, güey Vamos Si la vida te pasa a toda velocidad Tómate una pausa Y escucha el podcast más divertido de tu playlist Así es el podcast del Freeway Show Cuéntanos en el Freeway Show Algo que Por bruto me pasó Bueno, todos los suegros se agarraron en la movida Si nos marcas en cabina al 1, 8, 4, 4, 3, 70, 48, 39 Estamos platicando el caso de un joven Que, bueno, su suegro Pues lo agarró en la movida Con su hija Y las cosas terminaron mal Que ahora, bueno En tragedia El muchacho está en un mejor mundo Mira, tenemos con nosotros en la línea aquí al brócoli Aguas con las carteras Brócoli Oye, ¿a quién agarraron en la movida? A mi carnal Agarraron en la movida Y un gacho Sí, lo torció el suegro ¿Cómo, cómo fue? A ver, cuenta Se puede saber Mira, lo que pasa Usted sabe que las mamás siempre quieren a las hijas, ¿no? Sí Y mi carnal andaba con una morrilla Y fue mi carnal Se sentía bien Estaba chavillo Y nada Que Si anda con su hija Simón dice Sí Pero pues por mí no hay problema, mamá Por mí no hay problema Pero el papá En mi canal dice No, doña, no se preocupe Yo acá Yo hablo con él Lo correteo a patado Así lo recibió Que dijo Así es la bienvenida No quiero saber Cómo va a ser el resto Y qué gacho, güey No, pobrecito, bro El hermano El hermano de Brócoli Mira Tenemos con nosotros en la línea También al Ho Ese es mi Ho ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo estamos? Bien, papá ¿Y tú qué tal? A ver, platica Bueno, precisamente No fueron los papás Pero Ahora sí que fue el esposo Ay, Dios El esposo ¿El esposo de quién? O sea, tú estás poniendo El cuerno o qué Sí Lo que pasa es que El camarada fue para A México A recoger a sus papás Supuestamente Sí Entonces Supuestamente Se fue el vato Y ya cuando Supuestamente iba a llegar Le hablaron Y le dijeron Que siempre no Que se iban a venir Hasta el otro día Ajá Y se regresó el vato A la casa Y pues ahí casi me atoran Ay, Dios ¿Y qué hiciste, Ho? ¿Qué hace este hombre Solo con la mujer ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hiciste? Primero pues me despegué, ¿no? Ya después me metí al clóset Y me quedé como cuatro horas ¿Y qué pasó? Cuatro horas en un clóset Oye, ¿y qué le dijo la señora A su marido? Porque estaba Pues en condiciones Un poco medias extrañas Bueno, no Lo que pasa es de que Cuando ella Ella se Estábamos en acción Escuchó el carro Yo dije No, pues no creo que sea él Porque no No tan rápido va a regresar Claro Entonces Se asomó y dijo No, sí, sí, es él Me metí yo al clóset Ella de volada Se metió a la regadera Ajá Sí, así como pasó Y después pues El vato sí se metió Y buscó en todos lados Ah Tiene como tres cuartos la casa Pero no, nunca Nunca me encontró Nunca me encontró a nadie Pues Oye, ¿y por dónde te saliste? ¿Por dónde te escapaste, mijo? Por la ventana De segundo piso Ay, ay, ay Óyeme, güey Gracias por tu llamada telefónica No, hombre Qué gacho, güey O sea ¿A ti no te han cachado En un closet, güey? Ya La tecnología no es para todos Por eso aquí está TecnoWay Así es, amigos Por eso tenemos aquí a TecnoWay Con nosotros En el Freeway Show Y bueno Oye, esto del trabajo De la construcción Podría terminar pronto, amigos ¿Por qué? A ver, Panchote No me asustes Porque ahora Bueno, pues ya puedes Imprimir las casas ¿Cómo imprimir? En el lugar donde vas a vivir El resto de tu vida Ya puedes imprimir tu casa Construir una casa Puede ser estresante Para muchas familias Puede llevarse mucho tiempo Algunas veces Dependiendo ¿Pues de hace cuánto Que se pueden imprimir Las casas, güey? Mira, mi casa ¿Pasa la copiadora Y la imprimes y ya, güey? No, no, no Es que no es Una impresora De las que estamos acostumbrados Es de papel Estamos hablando De otro tipo Otro tipo de Impresoras, Morris A ver, no entiendo ¿Cómo? O sea, sí Es una Es una impresora Gigante Grande Muy grande Donde Va a construir Tu casa Desde el cimiento Desde abajo Y hasta el final Va a irle dando forma A tu casa Esto es lo nuevecito Que podría tomar Un auge muy fuerte Ya aquí en los Estados Unidos Y también Latinoamérica En los próximos años Exactamente A través de De imprimir Tu casa Por una impresora 3D Ah, caray Y entonces Te imprime la casa Y te la hace realidad O sea, le va dando forma Pues, Morris Para que me entiendas Un poquito mejor Esta impresora Le va dando forma ¿Ves cómo trabaja La impresora Aquí en el papel? Sí, claro Letra por letra Y el aparatito Ese que hace Esta función Bueno, pues La misma manera Pero con cemento Anda, perro Pero con cemento Exactamente Entonces Parece De que Es algo bueno Solamente Presenta Dos planos Del arquitecto A la persona Que vaya a programar Esa impresora Programa la impresora Y empieza Y dicen que es mucho Más rápido Y menos riesgos De accidentes Es más Oye Terminaría Con los trabajos De muchas personas Porque la obra En sí Junto con la impresora Ocupa unas Cuatro o cinco personas Y haría La impresora Trabajo Muy pesado De algunas personas Y por fin Voy a tener La casa de mis sueños Voy a imprimir La alberca Los baños Así grandotes Imprimidos Pero no sé Si puedas imprimir Una alberca Oye Y qué onda Parece que sí Yo Más o menos Yo creo que Te estoy entendiendo Entonces vas Le pones ahí Que imprima La impresora Esta Entonces Ya la sacas El papel Te paras Sobre la casa Le echas agua Y crece la casa O como No entiendo Es que Es que explica bien Porque estás medio bruto Gracias No me podrán imprimir Una hermana también Hola sí El Freeway Show Le pueden poner Una canción A mi perro Ah Sí ¿Qué pedo Con este güey Aún sigo en la línea Ah Ok Ya te la pongo Alerta Ay güey Lo que está pasando En la actualidad Alerta Ay güey Un hombre de Tecomán Colima Asegura haber viajado A Venus Anda ¿Cómo? Exactamente Un hombre Un señor De 65 70 años Aproximadamente Yo lo miro Como un hombre serio Y le doy el crédito De la duda Porque ¿Quién soy yo Para dudar De la palabra De este señor Que repito Se mira Un hombre serio ¿A poco? Se jura haber viajado A Venus Amigos Lo tenemos acá El señor ¿A poco? Tenemos los sábados ¿A don Rosendo? Don Rosendo Aquí está A ver échale Al planeta Venus ¿Cómo fue este viaje? Pues fue un viaje Hingham Este viaje Hingham Lo hace uno En cuerpo físico Levitando en el aire Pero al entrar Por líneas magnéticas Escalado uno Y viaja A una enorme Velocidad Acuérdense Un hombre Viaja más o menos A 300 Kilómetros Por segundo En una nave De este planeta Se me hace Que no No podría hacerlo Pero todo se debe A que entran Por líneas magnéticas Igual el ser humano También el ser humano Entra por líneas magnéticas Pero nada más La gente elegida No cualquier gente puede Hay gente Que no pueden salir De la atmósfera Quiero destacar Algo de este señor Rosendo De Tecomán Colima Se mira Se mira un hombre sencillo No es una persona Con traje No se mira Que el señor Está inventando cosas Y como te dije anteriormente Yo ¿Quién soy yo Para dudar? Por favor Si no la Controla No la consuma No, no Morris Por favor No digas eso Si se meten peyote Andan alucinando Ahí en la calle Oye, por favor Señores Morris Las cosas no son Como tú te las imaginas ¿Tú crees que este güey Fue a Venus? Señor, por favor Señor Mira, aquí está La segunda parte A ver Toda la gente es armoniosa Cariñosa Amistosa Las puertas De todas las casas Están totalmente abiertas Allá no hay noche Allá es totalmente Iluminado Como si fuera bien ¿A qué se debe esto? Bueno, pues Que no tienen luna Prácticamente Y a base de la energía solar Se manejan ellos Y tienen toda la enorme ciudad Todo el planeta Está construido Es como una gran ciudad enorme Y el mar Tienen un solo mar Y está mucho más grande Que todos los mares Juntos de la tierra Fíjate que la gente Es bien amable Allá Es lo que estaba diciendo El señor No, pues hay que ir a Venus Esto, repito Es un señor De Tecomán, Colima La gente que Desde Michoacán De Jalisco De estos lugares Saben De este lugar Dice que le dio Un ray Un ovni Y que lo llevó A Venus Por una línea Magnética No, hombre Repito Él sería una persona Muy sencilla Y dice cosas Que debe de tener Cierto estudio Ha de ser pariente Tuyo, güey No digo que no lo tenga Pero Pero Yo Yo digo ¿Por qué no Puedo creerle? Mira Continúa Está describiendo Sobre cómo es Allá en Venus También acá Mira A ver Su mente es inocente Ellos jamás Tienen su mente Esclavizada Al trabajo Como nosotros A la presión De circular Por las calles De llegar a tiempo Al trabajo De lo contrario Te corre el patrón No, ya no Ni siquiera tienes presión De ir pronto A atender Aquel trabajo Que te ordenaron Tú lo vas a hacer En el día Cuando tú quieras Tranquilamente Te vas a desahogar Vas a dormir A la hora que quieres Vas a dormir En el hotel Más lujoso Y no pagas nada Vas a un comedor Y comes las mejores comidas Y no pagas nada Así es la vida en Venus Hay que ir a Venus Hay que cambiarse a Venus Oye Mira Yo voy a subir el video Para la gente Que se pregunte Quiero mirarlo a ese señor Para ver que Saber cómo se mira Lo voy a subir En Panchote Mercado En Instagram No sé qué se ha de ver metido Pero ese güey Está como mi suegro Son viejillos Como mi suegro Que te cuentan historias Por ejemplo Mi suegro me contaba Que una vez vio Dos víboras Dos víboras Y que se empezaron A comer güey Ok Y se empezaron a comer Y atacar Y se comía una La otra Hasta que desaparecieron Güey Ese güey Está como No sé Y se comía en el radio Un cochinero Uy ¿Ya nos hicieron Nuestra canción? ¿Qué chilo? El Freeway Show Gracias Muchas gracias Por escuchar el podcast Del Freeway Esperamos que te hayas divertido Tanto como nosotros Compadre Escúchanos todos los días En el app de Euphoria O en la plataforma Que escuches El podcast Del Freeway Show Así es Y te garantizamos Que en el próximo episodio La volverás a pasar Genial Solo dale seguir Y no te pierdas Ningún episodio Del Freeway Show ¡Gracias!